Bueno, acá seguimos en vivo y algo que anunciábamos también en estos eventos que se vienen en el Partido de la Costa para el próximo fin de semana, se viene el tercer gran día mundial de observación de aves, esto va a ser aquí en la Costa Atlántica, estamos en comunicación con Matías, uno de los referentes y uno de los organizadores en este evento para este próximo fin de semana. Matías, muy buenos días, aquí Juan Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Martín, ¿cómo estás? Bueno, gracias, antes que nada gracias por la comunicación, queríamos indagar un poco más sobre este evento y esta actividad que parece muy pero muy encantadora que es el avistaje o la observación de aves, contanos un poco Matías sobre este evento en particular que tendrá fecha este fin de semana en la Costa. Bueno, más que nada va a ser una jornada importante a nivel mundial porque el 13 de mayo, el sábado, es el día mundial de observación de aves, se van a estar haciendo eventos de observación en todas partes del mundo y bueno, nosotros desde el COA Punta Raza, ubicado en San Clemente, queríamos participar y traer esa participación también a la comunidad, así que nada, vamos a estar haciendo una juntada en el puerto de San Clemente a la mañana, a las 7 de la mañana, que por lo general para lo que es la observación de aves, si bien se puede hacer durante todo el día, esa obra en particular es bastante productiva porque es cuando comienza la actividad varias aves playeras y ahí en el puerto justamente es una buena ubicación para hacer esto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente juntarnos con la comunidad, todos aquellos que quieran participar, obviamente que están bien más que invitados vamos a hacer una jornada de observación, vamos a hacer identificación de aves, vamos a acercarle a la comunidad a la gente que esté interesada también la información necesaria para que participen y de una manera u otra vamos a contribuir también a ese evento mundial de observación de aves Bien, ¿quiénes están en la organización de este evento? Mirá, la organización en sí, acá en Argentina está como liderada por la organización Aves Argentinas que es una ONG que ya tiene más de 100 años trabajando acá en Argentina a nivel mundial son varias las entidades que están participando y que son las que comenzaron con esto pero básicamente Corner Lab, que es una organización ornidológica mundial, es la que dio el puntapié inicial acá en Argentina en base a Aves Argentinas que es la organización madre somos varios COAS, que son las siglas de Club de Observadores de Aves que estamos bajo un convenio junto con Aves Argentinas, ellos nos dan el marco legal y nosotros somos como pequeñas entidades, como si fuéramos pequeñas sedes de Aves Argentinas en todas partes de la Argentina, son más de 50 COAS que están funcionando en diferentes provincias acá en Buenos Aires y más que nada en la costa atlántica estaba funcionando el COAS de Tuyú hace no muchos años atrás, que ahora quedó disfuncional y justamente en diciembre del año pasado iniciamos con el COAS Punta Raza que somos 5 participantes hoy en día los que estamos formándolo y bueno, por eso queremos abrir la comunidad local para que se sumen también ¿Hay alguna particularidad en la región, en Punta Raza, en San Clemente, en la costa atlántica para la observación de aves? ¿Hay alguna característica que la diferencia de otros lugares? Sí, básicamente es muy buena la pregunta Punta Raza es un lugar estratégico a nivel mundial si bien para toda la gente que conoce Punta Raza como un lugar turístico, un lugar de paseo quizás no lo parezca, pero a nivel biológico la zona de Punta Raza, específicamente la reserva, es un lugar estratégico para las aves mundialmente hay muchas aves que vienen a esta zona de manera migratoria que por ahí pasan el resto del año en otras partes del mundo, básicamente y vienen para estos lados en verano, en primavera y pasan toda esa temporada en la que nosotros estamos paseando ellos la pasan acá, la mayoría nidificando, otros tanto alimentándose, recargando pilas para después seguir un viaje, que la mayoría de las veces van a estar prácticamente al otro lado del mundo la zona de Punta Raza es muy importante a nivel biológico por eso muchas aves migratorias van a parar ahí, más que nada en la época de nuestro verano acá hay un caso particular, el taller de rojizo, que es un ave emblemática porque se la pasa la mayor parte del tiempo del año en Canadá y Estados Unidos y en nuestro verano se vuelven volando en grandes bandadas numerosas miles y miles, vienen para estas costas y van a parar específicamente en Punta Raza no llegan hasta mucho más que Punta Raza salvo una pequeña población que va hasta Bahía Blanca pero el resto básicamente se instalan ahí y hay muchas especies de ave migratorias que lo usan como un lugar estratégico para parar descansar, recargar energía, parar uno o dos meses y seguir el viaje a otras partes del mundo así que es un lugar estratégico Bien, algo tenía entendido pero necesitaba obviamente quizás la palabra tuya como para saberlo con mayor profundidad así que bueno, es una buena caracterización que tiene nuestra costa en ese sentido Sí, exactamente, aparte más allá de todo esto que te cuento que en realidad es mucho más extenso pero para que se entienda es eso de lo básico Punta Raza de por sí tiene un encanto natural que es importantísimo que lo destaquemos es una reserva muy importante en la zona, creo en el partido de la costa es la única reserva con la que contamos con estas características y está muy bueno que la gente también se acerque a verlo con otros ojos nosotros siempre decimos que la observación de aves es apenas la puerta para entrar a un mundo totalmente diferente en el que uno se mete en la naturaleza y lo vive de otra manera así que es un buen puntapié y además para compartir, para tomar unos mates para conocernos entre todos es un lindo evento que esperemos que todos estén presentes Totalmente de acuerdo Matías, porque uno evidentemente cuida lo que conoce y si conocemos esto que nos decís y lo que se puede observar y en este tercer gran día mundial de observación la verdad que esto ayuda a conservar mucho más el patrimonio en este sentido Una última Matías, ¿realizan algunas otras actividades o esto es meramente circunstancial? No, en realidad nosotros como te dije comenzamos hace muy poquito en diciembre del año pasado esta temporada cada uno por cuestiones de trabajo y demás estuvimos medio alejados y recién ahora podemos comenzar a armar en base al marco este mundial, ¿no? de este día la primera actividad abierta al público en general En diciembre hicimos una actividad en La Valle con los chicos de la escuela junto con el Parque Nacional Campos del Tuyú el cual no tuvimos mucha difusión porque surgió muy rápido pero la idea es ir armando diferentes actividades durante el año en la mayoría de ellas van a ser abiertas al público en general para que todos puedan participar y todos puedan disfrutar de lo mismo y obviamente que para que puedan ir siguiendo todas estas actividades y novedades y demás pueden visitarnos en nuestra página de Facebook tanto como en la página web también si querés te lo paso para que la conozcan www.coapuntarraza.com o si no nos buscan en Facebook como Coapuntarraza y ahí van a poder estar al tanto de todas las novedades siempre vamos a seguir haciendo alguna que otra actividad en esta zona, en el Partido de la Costa si podemos ir ampliándonos todavía mejor Bien, bueno, antes que nada y antes de terminar esta breve nota Matías, agradecerle a Florencia que nos alcanzó no solamente tu contacto sino también todo lo referenciado a este evento así que para recapitular Matías en la información tercer gran día mundial de observación de aves se realiza en muchos lugares del mundo y particularmente aquí en la costa en el puerto de San Clemente esto va a ser el próximo sábado 13 sábado 13 a las 7 de la mañana de 7 a 9 tampoco requiere mucho tiempo con un poquito más de tiempo también estamos bien 7 de la mañana vamos a estar en el puerto de San Clemente entonces el sábado 13 para compartir con todos ustedes, los que quieran participar invitados también están ustedes a conocer un poquito más del mundo de las aves De carácter libre y gratuito me imagino Absolutamente pueden traer mate para compartir que es lo único que nos interesa y nosotros vamos a proveerle algunos binoculares guías también para que ustedes conozcan y conozcan un poquito más sobre el mundo de las aves que es algo que nos apasiona Bien, Matías te agradecemos y cuando gusten la radio a disposición de lo que necesiten comunicar Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes a la audiencia, a la gente de la radio y obviamente los invitamos a todos de que participen y que nos sigan en la página de Facebook Un abrazo, hasta luego Muchísimas gracias, chau